Hola, esta es la segunda parte del video de llegada atómica. Después de meditar un momento mientras hacía un poco de farming y colocaba los muros, bueno, primero les voy a comentar que hice. Saqué los muros y las puertas. Terminé de la aldea como debía estar. Puse algunos muros para que quedara más laberíntica. Y reacomodé las trampas. Ahora bien, ¿cuál es mi idea a seguir o cuál es mi objetivo ahora que llegué a atómica? Es tratar de maxear las tropas. Ya empecé con la mejora de la forja, de la armería. Y entonces, ¿qué debemos tener para maxear ataque? Obviamente los cuarteles, obviamente la base mercenaria. Entonces el plan a seguir es el siguiente. Terminamos la refinería, terminamos la armería. Sin necesidad de terminarla, perdón, reunimos los 10 millones con la ayuda de este molino que lo vamos a mejorar de una vez. Perfecto. Empezamos con la base de mercenarios. Eso nos incluye 4 constructores más, 4 aldeanos más, pero sin contar esos de acá. Yo voy a hacer de cuenta que tengo 11. Entonces, partiendo de la base que tenemos 11. Entonces conseguimos los 10 millones de comida hoy y ponemos la base de mercenarios. Quedarían 7 y vamos a poner los 5 para el cuartel de una vez. Quedarían 2, que son los de poner los muros. Ese es mi plan. Termina la base de mercenarios y coloco el otro cuartel. Este tarda 10 días y este tarda 12 días. Es decir, base de mercenarios y cuartel y luego los 2 cuarteles. Ese es el plan de trabajo que tengo a corto plazo. Luego de terminar, ese sistema ya estaría en opción de tener yo creo que 2 tropas mejoradas de atómica. Y mi plan principal es mejorar las defensas. Voy a darle muy duro a las defensas porque mis defensas no son para una edad atómica y menos con esos muros que yo tengo. De nada me sirve tener los muros si no tengo buenas defensas. Esto es inconcebible. Una torre cañón nivel 3, un mortero nivel 5 en estas circunstancias. Entonces voy a detener todas las investigaciones que tengo avanzadas en la universidad. Y voy a darle muy fuerte a las defensas. Voy a empezar con las de asedio que son los morteros. Continúo con los cañones. Y las francotirador que son muy buenas para detener el farming. Entonces amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia me la pueden dejar en comentarios. Por cierto, vamos a mirar qué es lo que sigue. Edad de la Guerra Fría. La edad de la Guerra Fría está a punto de llegar. Ojalá que todavía no. Porque tengo mucho trabajo acá. Bueno amigos, ahora sí, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad.